...y aquí ya todo este año, ¿cuál es que este tipo de partidos son los que suman como equipo? Totalmente, porque si vos ves el clima que hay hoy en la cancha, es clima de Play-Docs y es mentalidad para ganar un torneo. O sea, nosotros estamos, respetamos la libertad y respetaremos al ganador de Boca y Lanús como siempre lo hacemos. Pero nosotros tenemos muy claro que las pretensiones de este torneo son máximas para nosotros y queremos alcanzar, llegar a la final, que ese es nuestro próximo objetivo. Y si lo logramos, será ganar el torneo. Así que seguro que sirve, nos ayuda porque nos exige. Y creo que la exigencia siempre es una muestra de mejora. Y el equipo está convencido y está seguro de que estamos haciendo las cosas bien, pero que debemos seguir trabajando mucho porque todos los rivales pretenden lo mismo. Todos los que vinieron al top 8 pretenden estar arriba, pretenden ganar el torneo. Así que nosotros tenemos exigencia, pero los rivales también quieren quedarse con este top 8. ¿Qué te gustó del equipo hoy? Me gustó la inteligencia para saber que el partido podía trabarse en algún momento, pero que nosotros teníamos claro que teníamos que jugar desde la defensa con acciones de contraataque, con acciones desconceptuales que nos permitan circular el balón y llegar en algunos momentos con alguna ventaja. Sabíamos que en algún momento Libertad se iba a plantar en zona y lo hizo. Pero sobre todas las cosas, si tengo que puntualizar algo, me gusta la mentalidad que está teniendo el equipo, no solamente por este partido, sino por el último tiempo. La adaptación que está haciendo Mejince al equipo. Y el deseo permanente que está teniendo el grupo. Está muy focalizado. Eso creo que son los puntos claros que nos están dando, dividiendo en este momento. Sí, Ferreira le dice muchos minutos a Buendía. Bueno, ese es otro punto. Y descanso a Martínez en un partido tan complicado como Libertad. Eso era uno de los puntos que teníamos que hacer hincapié hoy. Nosotros venimos de jugar muchos partidos en pocos días. Y en este torneo son tres juegos, si llegas a la final, en pocos días. Por lo tanto, la rotación del equipo, a pesar de que no estaba Ferreira, tenía que ser sólida porque Javier tenía que tener su minuto de descanso, porque Pablo tenía que tener su minuto de descanso. Y creo que Brucino y Buendía hicieron un papel excelente hoy. Ellos estaban preparados para jugar. Se lo veían la cara y estaban listos. Y eso no es solamente de hoy. Acá hay que hablar del trabajo que hacen los entrenadores en la cantera, del trabajo de todos los días. Porque los jugadores jóvenes, juveniles, no se preparan para jugar solo el torneo local o el torneo nacional. Se preparan para tener este tipo de oportunidades y aprovecharlas. Y creo que hoy el aprovechamiento que hicieron ellos habla de un proceso de trabajo que están haciendo con sus entrenadores. Y eso es muy positivo para el equipo, que eso es en definitiva lo que buscamos. ¿Lanus o Boca? Los dos son excelentes equipos. Los dos son excelentes equipos. Así que no tengo preferencia. Así que vendremos a disfrutar del partido y esperaremos al rival. Por lo pronto mañana ya empezaremos a preparar algo de los dos por las dudas. Pero bueno, creo que hay que disfrutarlo el próximo juego porque Boca y Lanús ya han mostrado en la primera fase que han dado partidos espectaculares. Así que nos queda disfrutar y esperar. Gracias, Nico. Gracias.